El pasado 10 de enero el alcalde citó a sesiones extras al Consejo Municipal con el fin de que debatan el proyecto de acuerdo que pretende comprar unas tierras en el corregimiento La Danta. El concejal ponente del proyecto es Santiago Henao Cortés, quien deberá dar ponencia negativa o positiva a la comisión que estudiará el proyecto para luego pasar a plenaria. El área a comprar son 27.692 metros cuadrados con un valor de 86.076.000 pesos. ¿Para qué se debe comprar este terreno según la exposición de motivos? Lo que pasa es que en el corregimiento de La Danta los vehículos de carga pesada pasan por el centro del corregimiento y esto causa polución, causa polvo, causa inseguridad para los niños y en general para la comunidad. Entonces se necesita comprar un terreno para construir una paralela en el corregimiento. Según palabras del señor alcalde, también está en proceso un proyecto de reposición de redes, de acueducto y alcantarillado y al romper las calles del corregimiento, esto haría de que este tráfico pesado no tendría por dónde circular y se necesita la construcción de esa vía alterna para que haya un flujo vehicular y además propiciaría una mejor calidad para los habitantes de este corregimiento sonzoneño. Este periodo de sesiones extras se cita bajo la autonomía del señor alcalde, donde se le autorizan 12 días al consejo para que en ellos desarrolle el trámite del proyecto enviado. Y la comisión tiene un día específico para debatirla después de que el concejal presente la ponencia y luego tiene tres días para pasar a plenaria. Entonces para la próxima semana estamos esperando que el proyecto pase a plenaria, donde se le hace el debate y ya si el debate amerita dos días, pues serían dos días de debate, ya serían tres sesiones y ese último día se clausuraría. O sea que esperamos en la medida de lo posible que se efectúen tres sesiones extraordinarias. Es exclusivo para este proyecto. Como les mencioné, la premura es, según palabras del señor alcalde, también hacer la reposición de las redes de acueducto y alcantarizados. Entonces necesitamos, y lo público es conocimiento de todos, es algo lento, entonces hay que agilizar en la medida de lo posible para que el proyecto tenga un buen desarrollo y para que la comunidad también se beneficie a largo plazo, porque en inmediato es el proyecto, pero a largo plazo dejarán de circular estos vehículos de carga pesada por el centro del corregimiento máxime, que su carga es mármol, piedra calixa y que esto genera mucha polución. Invitamos a toda la comunidad sonsoneña a que sigan, van a encontrar los respectivos documentos en las redes sociales del Consejo y que sigan las sesiones para que se enteren de la realidad y de lo que ejecuta y realiza el Consejo de Sonsón, amigos de la comunidad.